Música Estamos aquí en el campus de la Universidad Nacional, en la sede de Bogotá. Nuestro escenario de fondo es el edificio de posgrados de ciencias humanas y aquí vamos a entrevistar a la profesora Magdalena Negón, quien ha hecho un trabajo académico de varias décadas dedicada al estudio de las mujeres. De su aporte a la academia, de su doctorado honoris causa otorgado por la universidad recientemente y de otros temas, vamos a hablar aquí hoy en nuestro programa. Música Con toda una vida dedicada a las ciencias sociales, la profesora Magdalena León recibió recientemente el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Nacional de Colombia en reconocimiento de sus valiosos aportes a la academia y a las luchas sociales. Graduada de la primera promoción de sociólogos de la universidad en 1963, la profesora Magdalena fue una de las pioneras de los estudios sobre la mujer en el país. Su trayectoria como docente, investigadora y activista ha tenido como divisa la idea de que el conocimiento debe estar al servicio de la transformación de la realidad y debe contribuir a construir una sociedad más igualitaria y justa. Junto a otras investigadoras, impulsó los estudios sobre mujer y género en la Universidad Nacional, un espacio de carácter interdisciplinario que ha contribuido a la reflexión sobre las relaciones entre los géneros y al avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Su extensa producción académica se ha constituido en un punto de referencia para varias generaciones de investigadores en tales temas, así como para las organizaciones sociales que promueven la participación política femenina. La profesora Magdalena León ha recibido varios premios y reconocimientos que dan cuenta de la huella que su trabajo ha dejado. En nuestro programa de hoy hablaremos de sus comienzos, de los desafíos y los compromisos de cuatro décadas dedicadas al análisis y la reflexión, así como de su visión del papel que las mujeres han tenido y siguen teniendo en la academia. Magdalena León Gómez es socióloga, doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido profesora titular del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas de la misma universidad. Ha enfocado su trabajo en los estudios sobre la mujer. Magdalena, es un honor y un privilegio tenerte con nosotros en este programa sobre las mujeres académicas y queremos además rendirte un homenaje por el doctorado honoris causa que acabas de recibir por parte de la Universidad Nacional en reconocimiento a cuatro décadas de muy intenso y muy valioso trabajo académico. Cuéntanos para ti, ¿qué ha significado este doctorado honoris causa? Diana, yo te agradezco y agradezco a la Universidad por la posibilidad de estar en este programa. Y el doctorado para mí es un gran honor, pero al mismo tiempo creo que es una gran responsabilidad porque yo pienso que un honoris causa no es simplemente para tener dos renglones en el currículo, sino para hacerle honor a la causa. Y para mí yo identifico claramente la causa y la causa son seguir adelante con los derechos, con el logro de los derechos para las mujeres, por un lado. Y por el otro lado, apoyo a la Universidad en su interlocución con el mundo externo. Y yo quisiera que este apoyo no sea simplemente mío, sino que sea del grupo tan selecto de honoris causa que ha tenido la Universidad Nacional. Eso lo propuse a la rectoría y en eso estamos y vamos para adelante. Muy bien. Cuéntanos, de esta larga trayectoria académica, ¿cómo fue que tú llegaste a la sociología? ¿Por qué la sociología y qué aquí en la Universidad Nacional? Yo llegué en 1959 a la Universidad Nacional a estudiar Economía. Fui admitida. En ese momento, en ese año, se fundó Sociología. En el proceso de matrícula fui cooptada por Sociología y me permitieron hacer las dos carreras el primer año. Entonces, al final del primer año, resolví dejar la oferta y la demanda de la economía y quedarme con el estatus y el rol de la Sociología. Fuiste la primera mujer que se graduó en Sociología en la Universidad Nacional. Fui alumna fundadora y la primera mujer que me gradué en Sociología y una de las primeras, tal vez la primera profesora también, de ese grupo porque ya habían entrado otras profesoras que se habían estudiado por fuera. Y además de estas razones que te hicieron pionera, tú también eres pionera en los estudios sobre la mujer en Colombia. O sea, ¿cómo esto se convirtió en tu tema de trabajo, de estudio de vida y además, sé que de pasión también? Yo era una socióloga clásica, común y corriente. En un viaje de estudios por fuera de Colombia, empecé a conocer una literatura que para mí era absolutamente nueva. Yo miraba la sociedad a través de la Sociología y de lo que me han enseñado, donde fundamentalmente la división estaba por clases sociales. Y vi que se podía mirar de forma complementaria y alternativa de otra manera y que había unos lentes que era qué pasaba y cuál era la relación entre hombres y mujeres. Me puse esos lentes, empecé a entender la literatura. Regresé a Colombia en 1971 y me ofrecieron un trabajo de investigación en una asociación que se llama Asociación Colombiana para el Estudio de la Población que quería mirar qué pasaba con las mujeres y la fecundidad. Porque unas mujeres tenían menos hijos y otras más hijos, qué pasaba con la urbanización. Y al poco tiempo, como sabía Metodología, fui nombrada directora de la investigación y la convertí en una investigación para mirar no la mujer y la fecundidad, sino la mujer dentro del proceso de desarrollo de Colombia. Después de esta experiencia, digamos, surge un gran tema de investigación, o dentro de esto, el tema de la mujer en el campo, la mujer rural. ¿Por qué surge este tema y cuál fue tu trabajo? Cuando hice la primera investigación esta de mujer y desarrollo en Colombia, yo fui muy clara en que nos íbamos a centrar en la mujer urbana porque yo había hecho Sociología Rural con Orlando Fasbolda y sabía que el mundo rural era otra cosa. Y además, asumir la mujer en el país urbano y rural, pues era ya absolutamente demasiado. Entonces, hacemos el trabajo que se publica en el 80, que se llama Mujer y Capitalismo Agrario. Y en este trabajo, que fue un trabajo monumental, monumental para el momento, en este momento de pronto no, pero para el momento fue un trabajo monumental. Encuestar y hacer un muestreo rural en Colombia en 1970 y pico, pues esto era realmente apoteósico. Lo hicimos. Bueno, ¿qué encontramos? Parece muy simple decirlo, pero esto era una bomba atómica. Digamos, para el canon de las ciencias sociales, lo mismo que para las estadísticas oficiales. Los últimos censos que mostraban cuál era la población económicamente activa en el sector primario de la economía, que era lo rural, decían que las mujeres eran económicamente activas en un 4%. Quería decir eso, que las mujeres rurales no trabajaban, no hacían nada, pues estaban tomando té. Nuestro trabajo da índices superiores al 50, 60, 70%. Entonces, lo primero que hace el estudio es decir, hacer visible lo invisible. ¿Y qué fue eso? El trabajo de la mujer rural. El trabajo de la mujer rural, no solo en lo productivo, sino en lo reproductivo. El otro punto fundamental que encontramos, que es muy importante en mi carrera para lo que hago después, es que cada hogar rural que tú entrevistabas, había por lo menos una mujer que había salido y había migrado a la ciudad. Y en la ciudad estaba trabajando en algo que generalmente era el servicio doméstico. Justamente a propósito de esto que nos estás contando, Magdalena, y de cómo desarrollaste esta investigación sobre la mujer rural, ¿entiende uno por qué llegaste también con tu investigación al tema del servicio doméstico, en este caso ya urbano? O sea, esta visibilización de la mujer también en ese ámbito, que es el sector servicios del que nos hablabas. Yo opté por trabajar por la mujer en el sector urbano y ahí me encontré con la mujer rural. Y la mujer rural era la empleada del servicio doméstico. Entonces, me meto en un trabajo que fue básicamente para entender y transformar las condiciones sociolaborales de las trabajadoras del servicio doméstico. Pero nuestro marco de análisis fue considerar que la trabajadora del servicio doméstico trabajaba para otra mujer. Y esa otra mujer era la patrona, porque generalmente es de mujer a mujer. Y que ahí había una contradicción de clase, porque la una era asalariada de la otra. Sí. Pero también había una identidad de género, porque las dos hacían el mismo trabajo, que es el trabajo doméstico, que la sociedad nos asigna a las mujeres como nuestro destino y nuestro futuro y nuestro presente, y ha sido el pasado de las abuelas, culturalmente. Entonces, que ahí había una posible identidad entre esas dos mujeres, que esa conciencia había que despertarla. Entonces, entró ese marco de análisis lleno de otras miles de arandelas analíticas para poder entender, emprendemos el proyecto. Ese proceso, que tiene una serie de elementos, buscamos que de ninguna manera fuera un proceso asistencial. Venga usted, pobrecita, que no le pagan las prestaciones. No, este era un proceso que buscaba fundamentalmente que ellas asumieran la responsabilidad de sus derechos y de la reclamación de sus derechos y el cambio de sus condiciones laborales. Y, Magdalena, en todo este desarrollo, digamos, tú amplías ese enfoque de los estudios en Colombia al ámbito latinoamericano, este trabajo comparado sobre las mujeres y sobre la propiedad, los derechos de propiedad sobre la tierra, que es otro de tus grandes trabajos. ¿Cómo surgió y cómo se desarrolló? Este es un trabajo que hago con mi colega Carmen Diana Díaz y es un trabajo que empezamos a vislumbrar al principio de la década de los 90, mediados de la década de los 90, y nuestra gran pregunta fue ¿qué pasó con las reformas neoliberales? Recordemos que en la década de los 80 entra el neoliberalismo fuertemente a América Latina. Entonces, esas reformas neoliberales, ¿cómo han impactado a la parte agraria rural y dentro de la parte agraria rural a los derechos de las mujeres rurales? Los derechos a la tierra de las mujeres rurales. ¿Por qué la tierra? Porque la tierra es el medio de producción y de generar ingresos. La tierra es la posibilidad de conseguir crédito. La tierra es la posibilidad de tener agua, de tener agua para riego. La tierra es la posibilidad de que tengan asistencia técnica, de que tengan canales de comercialización. La tierra también estaba, y empezamos a ver que estaba ligada a la posibilidad de pertenecer a organizaciones o de ser líderes. La tierra también va ligada a su identidad y a su reconocimiento social. La pregunta era, bueno, ¿de quién es la tierra? ¿Las mujeres tienen tierra? ¿Tienen derecho a la tierra? Y tú vas y preguntas, dices sí, porque la tierra es de la familia. Ah, sí, esto es de la familia, esto es de nosotros. Pero ¿de quién es la tierra? ¿De quién está legalmente la tierra? Bueno, ahí realmente se rajan todos los países de América Latina porque la gran pregunta de quién es la tierra nunca se hizo y seguimos sin que se haga. ¿Qué factores nos explican eso? ¿Y cómo se sitúa Colombia frente a esos factores? Y ahí entonces entramos a ver primero las preferencias que hay en la herencia. Tenemos una herencia bilateral, o sea que por código y desde la colonia, mujeres y hombres tenemos que heredamos en forma igual. Los hijos heredamos en forma igual y esto lo recibimos de España. Sin embargo, en las prácticas de herencia no es así. Las prácticas de herencia esto no se cumple. Y ahí Colombia se raja y se raja porque no tenemos información. Hay otro factor que son los privilegios masculinos, los privilegios que el hombre ha disfrutado en el matrimonio legalmente y una vez que las barreras legales se fueron desvaneciendo, se fueron cayendo, quedaron en la cultura. El hombre vende, el hombre hipoteca, el hombre... Y él llamaba a esto la corrupción marital. Pero hay otros factores que le explican y uno muy importante es el mercado de tierras. El mercado de tierras, porque el mercado no es neutral, ni el de tierra ni ninguno, está atravesado por el género y favorece al varón. Todos estos elementos, juntos, culturales, estructurales, legales, han llevado a esta diferenciación tan fuerte, desigualdad, digamos, no diferenciación, desigualdad perfecta en la propiedad de la tierra en los diferentes países de América Latina, de la cual no se escapa Colombia. Y hay que investigar más, porque esas bases materiales son absolutamente claves. Magdalena, te convido para que sigamos este diálogo tan interesante en otro de los espacios en donde se ha desarrollado tu trabajo aquí en la Universidad Nacional. Perfecto, Diana. Tú dirás. Magdalena, estamos en uno de los escenarios en donde más recientemente se ha desarrollado tu trabajo académico. Este es el Fondo de Documentación Ofelia Uribe de Acosta. A propósito de esto, cuéntanos cómo fue esa experiencia en la Universidad Nacional de crear los estudios de género, este grupo de mujer y género del cual tú has hecho parte. Pues surge de la iniciativa mía, personal, de que fuera público el material que existía. Yo dono parte de mi biblioteca, 3.500 libros para iniciarlo, para que esto pudiera consultarlo el que quisiera. Y se da un proceso que la profesora Donny Mertens apoya mucho con la cooperación holandesa para institucionalizar un programa que tuviera docencia y que fuera dirigido hacia graduar estudiantes. Entonces, se empieza a finales de la década de los 90 con el programa Mujer, Género y Desarrollo, que da maestría y da especialización a nivel posgraduado y cursos a nivel pregrado. Y posteriormente, esto se convierte en una unidad más institucionalizada dentro de la universidad, que es la Escuela de Estudios de Género. Entonces, la Escuela de Estudios de Género arranca en el 2001. Por el otro lado, el Consejo Superior Universitario, en el Acuerdo 035, creo que es el nombre, crea una política para que haya igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres dentro de la universidad. Y hay un Observatorio de Estudios de Género que se reglamenta en 2016. Yo diría que nuestra alma mater, la Universidad Nacional, es la líder y la banderada de la temática en el país, lo que no quiere decir que no existan otros núcleos muy importantes. Como tú lo señalabas, digamos, este impulso a los estudios de género, a los estudios sobre la mujer, se ha hecho desde la Universidad Nacional, digamos, de manera muy fuerte, ese respaldo institucional y ese trabajo colectivo. Sí, los estudios de género tienen esa naturaleza y no es un trabajo para nada individual. Yo creo que muy especialmente el doctorado es un reconocimiento dentro de la universidad a la Escuela de Estudios de Género y a todas mis colegas y amigas que de alguna manera hemos trastecado durante muchos años por llegar a escarbar en el canon de nuestras disciplinas, lo que tiene que ver con el género y hemos formado estudiantes, hemos formado profesionales que hoy en día están en otras universidades que hacen investigación, que llevan adelante la política pública a nivel nacional, a nivel de gobernaciones, a nivel de alcaldías y que de una manera u otra lo que se está haciendo es interpelar los cánones androcéntricos que existían en las ciencias sociales en relación con el tema de las mujeres. Y a propósito de eso, ¿qué balance harías tú de la manera como se han venido desarrollando estos estudios de género, de trabajo sobre la mujer en el caso colombiano? Yo creo que ha habido una generación, se ha generado conocimiento, ese conocimiento que ha permitido en gran medida que la política pública se vea de alguna manera impregnada del tema de la mujer. Surge la Consejería para la Mujer, pero no solamente la Consejería para la Mujer, en general la política pública. El cuestionamiento que se ha hecho al área legal o jurídica ha sido muy grande, o sea, los avances en igualdad formal son muy importantes, los avances en igualdad sustantiva están en proceso. Algunos de ellos están ahí, yo creo que consideramos que ha habido cambios en la vida de muchas mujeres, cambios en las relaciones entre hombres y mujeres en muchas partes, pero sigue subsistiendo, creemos, la discriminación hacia las mujeres. Y yo creo que aquí es donde aparecen campos especiales donde se ha trabajado, pero se tiene que seguir trabajando. Poder y empoderamiento de las mujeres, especialmente autonomía económica, es un tema central. Y autonomía en los derechos sexuales y reproductivos, autonomía física, ahí tenemos también un campo fuerte que hay que seguir trabajando, las violencias hacia las mujeres, tenemos el caso del feminicidio, todos los días leemos sobre la violencia hacia las niñas, etc. Y en todo esto que nos has contado y a propósito precisamente de tu experiencia vital, para muchas mujeres en la academia vuelve y sigue presentándose esta tensión tan fuerte entre pensar en tener una carrera académica exitosa, competitiva, de nivel nacional e internacional, pero también tener una vida familiar, afectiva, que ambas aspectos se equilibren. Y tú eres una muestra de esa posibilidad de hacer una muy exitosa carrera académica y de al mismo tiempo tener una vida familiar y una vida afectiva realizada. Entonces, ¿tú cómo ves este aspecto? Yo creo que esta tensión está y está ¿por qué? Porque las relaciones familiares no se han transformado. No ha habido una transformación en que la responsabilidad no la ayuda, sino la responsabilidad total del trabajo reproductivo hoy conocido como trabajo doméstico, perdón, como trabajo del cuidado y estudiado de una manera muy fuerte, se tenga una igualdad entre los géneros en ese trabajo y sigue siendo una recarga muy grande para las mujeres. Depende también del ciclo de la familia. Si es una familia joven, si es una familia que ya tiene unos años de conformada, si es una familia ya adulta, entonces yo creo que lo que se debe, ¿qué se debe hacer? Que es un poco tu pregunta, va a depender de estos elementos. Yo creo que empieza y tiene que haber una democracia marital. Magdalena, y para terminar, ¿de qué te sientes tú más orgullosa en toda esta carrera de cuatro décadas, en todo este recorrido profesional, intelectual, vital que has tenido? ¿Cuál es tu mayor motivo de orgullo? Bueno, yo me siento orgullosa del camino recorrido, me siento orgullosa de la vida vivida, como la he vivido, me siento orgullosa de que profesionalmente es un tema que ha avanzado y el camino recorrido nos da el orgullo, pero nos da también la fuerza para seguir adelante porque el camino por recorrer falta, falta mucho por recorrer todavía. me siento orgullosa a nivel personal de la manera como he manejado las tensiones a las cuales se refería y no me he derrumbado emocional ni sentimentalmente y he podido tener una vida conyugal grata, no hablo de Alicia en el país de las maravillas, pero es una solidez que me ha dado en mi vida, tengo unas hijas maravillosas que han crecido en libertad y en autonomía, unos nietos que adoraré por el resto de mi vida y son algo maravilloso y una familia extensa muy querida y muy linda, entonces sí, me siento bien, me siento tranquila, me siento que he vivido y que hay que seguir adelante. Bueno Magdalena, muchas gracias gracias por darnos esta entrevista, por permitirnos conocer toda esa riqueza de todo ese camino recorrido y bueno, además por todo esto que ha sembrado no solo en la Universidad Nacional, sino también en muchas otras partes. Bueno, muchas gracias Diana por la entrevista y estoy aquí porque yo digo que hay que vivir, acuñé una cosa que es vivir la filosofía del segundo y el segundo es alejarme de lo que me produce tensión y en este país es muy difícil alejarse de lo que se produce tensión y vivir lo que me produce afectos y placer, entonces hay que seguir adelante y muchas gracias. Pues además una muy buena recomendación para todos. Les agradecemos haber estado con nosotros hoy en el programa y los esperamos para nuestra siguiente emisión. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias!